El Papa ha refundado el organismo académico que Juan Pablo II creó en 1981 para estudiar cuestiones sobre matrimonio y familia. Según el Vaticano, con esta decisión Francisco da continuidad, relevancia y actualidad a uno de los proyectos más importantes de Juan Pablo II. Juan Pablo II, tras el primer sínodo de la familia, creó un instituto de teología para debatir sobre temas del matrimonio y la familia. Han pasado muchos años y el Papa Francisco ha celebrado dos sínodos, ha escrito un texto nuevo, Amoris Laetitia, y ha sentido la responsabilidad de retomar esta intuición de Juan Pablo II para profundizar en ella y ensancharla. Con un motu propio, el Papa ha tomado cuatro importantes decisiones. Confirma que debe seguir ocupándose de mantener vivo el propósito con el que lo fundó Juan Pablo II. Le da más poder y autonomía institucional, ya que no depende de la Universidad Lateranense de Roma y podrá dar sus propios títulos académicos. Le pide que se ocupe de más cuestiones relativas al matrimonio y la familia, especialmente de la perspectiva pastoral de la Amoris Laetitia. Le pide al instituto que ellos mismos actualicen esta institución de casi 40 años a las nuevas necesidades de la sociedad. A través de este instituto, el Papa Francisco quiere hacer comprender los grandes cambios que se han dado en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, el problema de la relación entre las generaciones, el problema de la responsabilidad, de la paternidad y de la maternidad, el problema de la relación de las familias con la sociedad y dentro de la Iglesia. El instituto cuenta con sedes en todos los continentes. Con esta decisión, sin duda, sus estudios tendrán mayor difusión y prestigio.